Los legisladores se ausentaron a la hora de la votación sobre la continuidad del juicio político al presidente de la república. Entre ellos, los disidentes del Partido Social Cristiano y 11 asambleístas de Pachacútic. Uno de ellos, Ricardo Banegas. Ellos han inaplicado el artículo 142 que solo se refiere a procesos de fiscalización, no a juicios. Por eso es que le digo que yo no podía contribuir con mi presencia ante tamaña barbaridad jurídica. Y entre los ausentes estuvo la candidata de Pachacútic a la presidencia de la asamblea, Sofía Sánchez. Su ausencia es tomada en cuenta por sus compañeros de bancada que sí votaron para que el juicio avance. Que hay candidatos como Ricardo Banegas y Sofía Sánchez, yo no estoy de acuerdo. A lo mejor me abstenga. Porque no siguen los lineamientos del Pachacútic. Ellos son los que no asistieron ayer. Es que en la asamblea no niegan que las conversaciones para los respaldos por el juicio político influyen también en los votos para alcanzar la presidencia de la legislatura. Si de un lado les acusan de negociaciones con el gobierno, del otro también hay acusaciones. Aquí por qué no se ponen a preguntar qué le han ofrecido a los que están con Saquicela. Repartirse todo este palacio a cambio de votar por la destitución del presidente de la república. Evidentemente el proceso del juicio político está condicionando la distribución de las comisiones y de las autoridades. Lastimosamente así funciona la política. La elección de autoridades de la asamblea será el domingo. Y en cuanto al juicio político, la ley dispone hasta 15 días para decidir la destitución o no del presidente de la república.